Vamos a practicar la opción del duplex, es decir, imprimir por ambos lados. Tengo dos páginas y quiero que estas dos páginas me salgan en una sola en ambos lados. Igual lo puedo poner en el alimentador. Recordemos nuevamente checar el foco verde y la pestaña. Y doy clic en Two-Sided. Las imágenes me indicarán cuál es la forma que yo quiero sacar. En este caso, para fines de la práctica, yo quiero dos páginas que me salgan en una sola hoja por ambos lados. Ya está seleccionado, le pongo OK. Le digo que quiero uno, un solo juego. Y le doy Start. Y aquí me sacó por ambos lados. Men... Bien. Gracias.